Poco a poco, el sueño de los pobladores del nordeste y bajo cauca antioqueño se hace realidad a través de la autopista Conexión Norte. A medida que avanza la construcción del proyecto vial, van dejando atrás las ocho horas de viaje que debían recorrer desde Caucasia hasta Remedios, las interminables trochas, los largos trayectos, los incómodos viajes y las inclemencias que han soportado durante décadas. Para dar paso a una vía en óptimas condiciones, segura, cómoda, con maravillosos paisajes y los servicios viales de ambulancia medicalizada, grúa, carrotaller, inspección vial y el acompañamiento de la Policía de Tránsito y Transporte, que hoy les permite viajar con seguridad y confianza. Bienvenidos al Magazine en la Vía, conectados con el desarrollo, el programa donde les contamos acerca de los avances de obra, los programas del Plan de Gestión Social y las historias de vida de las personas que viven y transitan por el proyecto vial Autopista Conexión Norte. La concesión Autopista del Nordeste y su grupo de constructores avanzan en las actividades constructivas del corredor vial Remedios Zaragoza y la operación y el mantenimiento de la vía Zaragoza-Caucasia. Hoy les contamos el avance de las obras que se ejecutan. Las dos unidades funcionales del proyecto se encuentran con un avance total del 95%. En la unidad funcional 1 se encuentran un 92%. De allí podemos tener 44 kilómetros asfaltados a la fecha. La VF2, que es el corredor que va de Zaragoza-Caucasia, está terminado en su totalidad. Dentro de este proyecto se encuentran grandes obras destacadas por su gran avance, como lo es el Puente 6, ubicado en el corregimiento La Cruzada de Remedios, el más grande del proyecto logrando una reducción en tiempos de desplazamiento. Puente 16, ubicado en el corregimiento de Fraguas, siendo una de las obras que ha logrado importantes beneficios en la movilidad de su comunidad al desviar el tráfico de vehículos por fuera del centro poblado. Puente 18, una obra importante para la reducción en los tiempos de recorrido con relación a la vía departamental. Se encuentra en la vereda El Cenizo del municipio de Segovia y mejora las condiciones de movilidad para la comunidad del área de influencia y los usuarios que transitan por el corredor vial. Autopistas del Nordeste y su grupo de constructores KMA Construcciones, SP Ingenieros, Única, Grupo Ortiz, Zona Col y Valorcon han generado más de 13.416 empleos para toda la comunidad del área de influencia del proyecto. La construcción de estas obras genera grandes beneficios para los usuarios y vecinos del corredor vial en aspectos como menos tiempo en los recorridos, más seguridad vial, mayor comercio, más turismo y mejores oportunidades de progreso y desarrollo. Para nosotros ha sido bien, la vía muy bien, muy bien. La vía antes era una vía, como te dijera, como un camino, ¿cierto? Si entraban los carros, pero era con más trabajo, ¿cierto? Más demorado, más para ir a Segovia. Aquí podemos mirar, aquí este pedacito de quique que nos quedó acá, de carretera, ¿cierto? Ha sido, pues, ya antes era más largo el camino para ir a Segovia y para ir a Zaragoza que ahora, porque ahora en 10 minutos va un acuerdo, ¿cierto? Y antes demoraba media hora, 40 minutos, hasta la hora. Ahora con esta vía ya es más viable. Tenemos más que recorrer, mejores condiciones, no para nosotros, sino para todo el que entre. Los viajes eran muy largos por cuestión de las vías que estaban en muy mal estado. Y había muchas curvas, muchas dificultades. Y en estos momentos, pues, hay una gran diferencia, que ya el recorrido es más corto. Y todo ya surge mejor para, con el transporte, el comercio y para todo. A la comunidad, tanto como al municipio de Zaragoza, nos ha traído mucho beneficio, tanto como el trabajo laboral y el comercio, la sacada de los productos, nosotros los campesinos. Y también, pues, el recorrido es más corto, ya uno llega más descansadito hacia donde va y todo es más cómodo. Y también el turismo, va a haber mucho turismo, va a haber más ganancia para tanto como los comerciantes, los campesinos que sacan sus productos. Creo que para nadie es un secreto, que era totalmente difícil el desplazamiento, ya que nos demorábamos un tiempo considerable para subir a la cabecera municipal de Segovia, o bien sea para bajar a Zaragoza. Ha mejorado, digamos, hasta el momento un 80%, ya que hace falta por construir algunos pedazos todavía. Y es que ahora, donde nos echamos hora y media o casi dos horas, a Zaragoza nos estamos desplazando en 30, 40 minutos. Trae beneficio, ya que los carros, los cuales transportan el alimento, se les va a hacer muy fácil para acceder a la comunidad. Llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos en una próxima emisión del Magazine En la Vía, conectados con el desarrollo. Para seguir conociendo más sobre el avance de las obras, la ejecución del plan de gestión social, los aspectos ambientales y prediales y las historias de las personas que viven y trabajan en la zona de influencia de la Autopista Conexión Norte. Una vía de progreso y desarrollo para todos. Soy Nathalie Almeida y nos vemos pronto para seguir recorriendo el proyecto vial Autopista Conexión Norte.